Si nos interesa, dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 39 13 o local 61275 36 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Y como siempre, nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia, para que usted esté bien informado. Tengo en la línea ya a Silvano Bautista. Ah, mira, vamos a ver, tengo en la línea a mi compañero Joel Juárez, él es corresponsal en la zona sierra. Joel, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, compañeros, ahí en cabina, desde Motocincla, le informamos que, pues ya la presidenta principal del edificio de la Casa de la Cultura, donde despacha el actual ayuntamiento, puede trabajar anoche al filo de las 12, luego de casi una semana de estar tomados por profesores y padres de familia, por la protesta en contra de la reforma educativa. Anoche al filo de las 10.30, un grupo integrado por padres de familia y profesores, hicieron la entrega del edificio público local, y al filo de la medianoche se retiraron todos y empezaron ya las labores del día de hoy por la mañana. Pues ya están nuevamente trabajando el ayuntamiento en el edificio de la Casa de la Cultura. El desalojo se debió a que anoche los profesores recibieron instrucciones de trasladarse a Tuzca Gutiérrez. Entonces, firmarán, pues el día de hoy, un amparo en contra de la reforma educativa, y además, informaron oficialmente que tendrán una reunión donde tomarán acuerdos y al parecer, dicen varios de ellos, que van a bloquear el puente internacional que se localiza en Ciudad Hidalgo, pero esto sería ya en el transcurso de mañana por la mañana, va a ser este bloqueo. Pues hasta el momento, la situación con los maestros, pues, todas las escuelas casi están sin dar clases. Únicamente el T-Betis, que pues da clases tres días y le suspenden dos días, por la misma presión de los profesores que están en paro. El T-Betis 243 de motocinta dio clases el día de ayer, hoy no, pero sin embargo los profesores están enviándoles los trabajos a los alumnos a través de internet, y pues esto para que no pierdan el semestre, como ha ocurrido con la preparatoria del mariscal, que los alumnos ahí prácticamente perdieron el semestre y en la escuela secundaria, pues al parecer se va a perder el año, a menos que los profesores luego que se terminaron, pues decidan trabajar tiempo extra, pero pues lo dudamos porque ya con los alumnos como son. Este es el informe que tenemos desde la región Sierra, compañeros. Joel, Joel, el desalojo de la presidencia municipal fue pacífico. Sí, fue de manera pacífica, fue voluntaria por las instrucciones que les giraron de Tuxta Gutiérrez para que nos sentaran en el día de hoy allá, y me dicen que también al parecer van a desalojar la capital chiapaneca, van a dejar solamente ahí un grupo en representación y el resto se va a trasladar a México donde van a, pues ahí a incrementar la presión allá en el sector federal. Joel, y amenazan los maestros, o advierten, no vamos a llamarle amenazas, advierten los maestros que el día de mañana van a tomar el Puente Internacional. De Ciudad Hidalgo, sí, así es, ahí es la frontera con Guatemala. Fíjate nada más, bueno, pues hay que estar atentos, qué buen mensaje que tú estás viendo ahí todos los movimientos que suceden en la zona sierra, te agradecemos. Nada más coméntanos cómo está el clima por allá. Pues el clima ahorita está caluroso, pues no ha llovido en el fin de semana, como cinco días que no ha caído agua, y en realidad la temporada de lluvia hasta aquí, pues ha sido de lo más tranquila, de lo más normal de los últimos años, no ha habido ningún incidente aquí en la cabecera municipal de Motocinta, únicamente la carretera hacia la sierra que sufrieron daños, hay una parte que está muy, muy afectada, que pues es un peligro para transitar esta carretera, por eso utilizan un desvío que, una carretera de tracería, para poder librar ese tramo que se localiza en el ejido Benito Juárez. Muchas gracias, Joel, te agradecemos esta información y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta la próxima. A ti, muchas gracias, Joel. Y vamos con el reporte de Silvano Bautista. Auditorio de Chiapas al Diario, muy buenas tardes, ahí en cabina, un saludo como siempre. Al cumplirse este martes, 47 días de plantón en el Zócalo de la capital chepaneja, centenares de maestros continuaron con sus acciones de resistencia en contra de la reforma educativa y al mismo tiempo para pedir la abrogación de la misma. Este martes, centenares de maestros continuaron, continúan apostados en la entrada principal del Palacio de Gobierno, así como en el Congreso del Estado y las instalaciones de la Torre Chiapas. Para el día de mañana, miércoles, se prevé que realicen bloqueos a las cuatro entradas principales de la capital chepaneja, mientras que para el próximo jueves se prevé que estos maestros realicen una serie de manifestaciones de bloqueos en las principales plazas comerciales de la capital chepaneja, todo ello con el objetivo de que el gobierno federal instale nuevamente una mesa de diálogo con ellos que permita echar atrás la reforma educativa que fue aprobada recientemente por la Cámara de Diputados. Finalmente, Pedro Gómez Bámaca, quien es integrante del Comité Ejecutivo de la sesión 7, pidió que las autoridades de justicia esclarezcan de manera inmediata el asesinato del profesor Tirso Cruz Yuca, quien apareciera muerto el pasado domingo allá en las calles de la colonia Plan de Yala, al poniente de la capital chepaneja. Quien pasa a diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, Silvano. Y sobre la muerte del maestro Tirso, pues ya ayer el señor procurador de justicia del Estado hizo unas declaraciones que se había ya aclarado este asunto de la muerte del maestro, ¿verdad? que, pues es que parece que Bronco aspiró a algo que él había tomado, comido, ¿verdad?, en exceso y eso le ocasionó la muerte. Eso es, creo, el dato que informaron ayer. Entonces, lo del maestro ya no lo vayan a convertir los maestros también, la muerte del maestro Tirso en un asunto de carácter político, ¿verdad? Que, no, pues, bueno, le pedimos a Dios que no fallezca otro maestro y esto lo digo con todo respeto, ¿verdad?, para que no se vaya a seguir politizando estos asuntos. Bueno, vamos con el reporte que tiene mi compañero Pablo Bautista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario y a nuestro maestro especialista comentando que dio inicio a la campaña de esterilización gratuita en perros y gatos en la zona metropolitana de Tuxla Gutiérrez, en la cual participan Procan AC, el Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez y la Fundación Hackemen. El día de hoy, o como primera etapa, estarán en la colonia Chiapa Solidario y a partir de estas fechas comenzarán a, pues, abarcar diferentes puntos de la ciudad capital. Para más información, pueden contactar a esta asociación civil en Facebook como Procan AC. Este es mi reporte del momento, informo para Chiapas a diario de Pablo Bautista. Gracias, Pablo, y esta es una buena oportunidad para las aquellas personas que tienen más mascotas, ¿no?, de llevarlas a esterilizar. En serio, porque sobre todo los que viven en casas chicas, los que viven en departamentos, ¿verdad?, que es incómodo, luego la mascota se reproduce y no saben qué hacer con los pobres animalitos y muchos son tirados a las calles. Entonces, ahora es la buena, aquellos que tienen gatos, que tienen perritos, ¿verdad?, pues es buena oportunidad para esterilizarlos gratuitamente, ¿verdad?, y de hoy inició la campaña de esterilización gratuita, ¿verdad?, para perros y gatos. Vamos con el reporte de José Salazar. Hola, ¿qué tal?, muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a diario. Para informarles que hace unos momentos en rueda de prensa, pues, que el dirigente del movimiento territorial del PRI acaba de desconocer el nuevo monombramiento, y es que a nivel nacional ya se habían anunciado que Chiapas formaría parte de los relevos que se realizarían tanto en el PRI, en el ONPRI, frente al gobierno revolucionario, y pues, bueno, ante los cambios que se han presentado, pues hay inconformes, hay personas que se están rehusando a dejar y a perder los puestos que durante muchos años han mantenido. Acá me señalar que todas estas personas que, bueno, están en frente de estos grupos, principalmente del movimiento territorial, pues que hoy está desconociendo al nuevo nombramiento que hicieran a nivel federal, pues, causa mucho revuelo, y este es el día que se rumora que es el diputado federal, Willy Ochoa, quien bueno está detrás de todas estas cosas que suscitan hoy para destabilizar al Partido Revolucionario Institucional. Gracias, gracias, Pepe. Y nos vamos con el reporte de Perlas y Baja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Y, bueno, pues, les comento que el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valsesponda, en compañía del director del Centro de Estudios de Turismo, Ernesto Bartolucci Blanco, y el coordinador del Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas, dieron a conocer la próxima realización del Congreso de Investigación Turística Aplicada 2013, evento que se realiza de forma ininterrumpida desde 2001. Esto por parte del gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, y en coordinación con alguna prestigiada universidad pública o privada, y en esta ocasión corresponde al Estado de Chiapas a través de la Máxima Casa de Estudios. Dieron a conocer durante la conferencia de prensa que este congreso estará dirigido a funcionarios, investigadores, prestadores de servicios turísticos, cámaras y asociaciones, así como alumnos de posgrado, en el ánimo de que intercambien sus experiencias, especialmente en el rubro de la investigación turística, a fin de atender diversos temas que tienen que ver con la competitividad de los servicios turísticos, la toma de decisiones en este aspecto, entre otros, también así como compartir los avances que tienen en distintos trabajos, ya que, dijeron, vienen investigadores de toda la República, así como Costa Rica y Colombia. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perlas y Baja. Gracias, Perlita, y fíjate, Congreso de Investigación Turística, aplicada al 2013, que va a organizar nuestra Máxima Casa de Estudios, La Unash, ¿verá, Perlita? Así es, efectivamente. Bueno, vamos con el reporte que tiene Adriana Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a Diario, para informarle que a causa de los fenómenos meteorológicos que se han presentado en el país y en la entidad, no se han registrado aumento en los precios de alimentos en el mercado, por lo que las variaciones que se han visto en las últimas semanas pueden derivarse del cambio de estación, los usos y las costumbres del país. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó que las afectaciones a los cultivos nacionales por los fenómenos de Ingrid y Manuel fueron menores en las registradas en 2012 por las sequías, por lo que no se puede generar una alerta por presuntos aumentos de insumos y es que los daños que se presentaron por los fenómenos meteorológicos no representan ni el 10% de lo que se perdió en 2012 con las sequías. No hay ningún efecto en precios ni el volumen de la producción atribuibles a este fenómeno, comentó el representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Hasta el momento es mi reporte para Chiapas a Diario, Adriana Fernández. Muchas gracias, Adrianita. Y aquí el asunto es este, dice el de Zagarpa, que no va a haber alza de alimentos con motivo de las lluvias. Pues tiene toda la razón del mundo, ¿no? Si el motivo del alza de alimentos es galopante, ya sea por el incremento del precio de la gasolina. Y no es por las lluvias solamente. No es por las lluvias, ¿verdad? Es por la lluvia de problemas. Así es, efectivamente, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Este señor dice, no va a haber alza en los precios de alimentos. Yo creo que el señor nunca va al súper o al mercado. No vive... No, o sea, no sabe ni lo que está diciendo. ¿Verdad? La alza de alimentos se da a diario, a diario. Pero, imagínense, desde el precio, ¿verdad? Que tenían enero los canasta básica, a la actual, yo creo que ya lleva un 25 o un 26% de incremento nada más. ¿Verdad? Pero este señor no sabe ni lo que dice. ¿Verdad? Debe tener buen sueldo. Pues sí, ¿verdad? O no va al mercado, o no va al súper. Yo le puedo refutar eso porque simple y sencillamente soy un marido de dominio que me mandan a mí con mi lista al súper, ¿verdad? Y sé, por eso sé, ¿verdad? Cuánto va incrementando los alimentos. Cada vez que hay un aumento e incremento del precio de la gasolina, que se da el primer sábado de cada mes, se incrementa el precio de los combustibles, de las gasolinas. Y el segundo sábado de cada mes, se incrementa el gas doméstico. Muy bien. Por supuesto. Y eso viene, ¿verdad? A incrementar todos los productos. Hasta este momento es la noticia que tenemos. Muchas gracias, don Armando. Doña Gloria. Bueno, pues yo quisiera comentar que se están usando algunas células artificiales contra el cáncer. Parece que estas, bueno, es un poco largo de explicar, pero parece que ellos pueden encontrar en donde está situado el problema y, bueno, dentro de lo que es el sistema inmunológico. Pero, bueno, se me ocurrió tomar el tema, porque no quiero que se nos olvide, el listoncito rosa del que hemos estado hablando todos los días. Por favor, todas las damas, todas las jóvenes, por favor, no olvidarse de que es un mes dedicado justamente a prevenir el cáncer de mama. No olviden de auscultarse, por favor. Recomiéndenlo, acuérdenlo, recuérdenlo ustedes mismas y a las mujeres que les rodeen. Y tampoco se olviden que el cáncer de mama no es solamente privativo de la mujer, sino del hombre también. Muchísimas gracias. Muy bien, doña Gloria. Pues aquí la última mención del día es no van al Mundial, es el grito de los costarricenses en el aeropuerto Juan Santa María, mientras la selección de México aborda el autobús que lo llevaría al hotel. Así que ya lo saben, los costarricenses están dispuestos a que México no vaya al Mundial. Ojalá que México no les vaya a dar esa satisfacción y el chicharito vuelva a fallar otro penalti, ¿verdad? Este, hoy hay partido de fútbol, ¿verdad? Por eso te digo, ojalá el chicharito. A las nueve, a las ocho de la noche la selección mexicana contra Costa Rica. Pues sí, vamos a ver, a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos las gracias por el favor de su atención de este día y los esperamos el día de mañana. Que tengan buena tarde y muy buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del...